Encerrado en mi habitación Salgo pa' la calle pulsando el detalle En todas partes soy consumidor Me siento como aparte, quiero algo a alguien Pa' ablandar mi corazón Ando buscando una canción Han puesto nueve hipermercados, la han chabolas, las han fallado Hay policía por todas partes Uno también quiere pegar por rotar su espeso con el manillar Y no me llega, no viene nada trascendente Ni que me oriente Vuelvo pa' mi casa a ver lo que pasa Si me trinco un botellón Estoy convencido, esta no es manera De ganarse a la prisión Ando buscando una canción Sigo buscando una canción Vuelvo pa' mi casa a ver lo que pasa Si me trinco un botellón Estoy convencido, esto no es manera De ganarse a la prisión Me chapan los bares Me siento cobarde Y aquí si llueve es la de Dios Ando buscando una canción Sigo buscando una canción Y aquí si llueve es la canción Y aquí si llueve es la canción Y aquí si llueve es la canción